Quiero pedir al Gobierno un poco más de valentía en cuestiones fundamentales como la reforma laboral, la publicación de la lista de los amnistiados fiscales, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en las fronteras de Ceuta y de Melilla, la derogación de la ley Mordaza, el impuesto a la banca, la relación con las eléctricas para poner freno de una vez a sus abusos, convertir de una vez el blindaje de la actualización de las pensiones al IPC en ley. Y por último, quiero pedir al Gobierno su compromiso para dejar de encubrir la corrupción en torno a la monarquía. Frente a Italia, España debe ser un ejemplo en Europa de que es posible una política que defienda los derechos sociales, el estado del bienestar y la soberanía, respetando los derechos humanos. Sacar al dictador del Valle no puede ser solo un gesto, debe ser la señal de que España está dispuesta a encarnar un espíritu antifascista en Europa, y antifascismo significa justicia social, derechos humanos y, en España, un proyecto republicano de futuro. Más específicamente respecto a la negociación de los presupuestos generales del Estado. Ahora es el momento de la verdad, más allá de anuncios o intenciones previas. El momento en el que toca transformar las esperanzas que hicieron posible la moción de censura en hechos concretos que sirvan para mejorar la vida de la gente. Es el momento de lograr un acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado que, de manera efectiva, con números, mejoren la vida de la gente. Para nosotros, lo hemos dicho siempre, los presupuestos son la acción política más importante. Los presupuestos traducen en números las decisiones políticas concretas. Sabemos bien que de nada sirve tener buenas intenciones o hacer anuncios importantes en materia de avances legislativos si a la hora de la verdad esas intenciones y esos avances no se plasman en sus correspondientes partidas presupuestarias. El ejemplo más sangrante y más reciente de ellos es el pacto de Estado contra la violencia machista. Muchos preguntaron por qué nos abstuvimos, por qué un pacto sin la dotación presupuestaria adecuada es papel mojado. Esta urgencia España tiene que asumirla como una prioridad y, por lo tanto, esperamos que en los próximos presupuestos generales del Estado haya dotaciones presupuestarias específicas para proteger a las mujeres de nuestro país.